Y hablando de Suyana, creo que se hizo una importante salvedad reconocer en la persona de Don Luis Sotoya, de Hernán Sabidla, de Don Pablo Cruz, que no está aquí seguramente por razones de salud, de Don Reynaldo Moya y de las que han venido consolidando el trabajo de comunicación en la provincia de Suyana y para quienes creo es oportuno, me queda fuerte aplauso para ellos. El periodismo es una profesión bastante nueva en el mundo de todas las profesiones que encuentra en las personas la posibilidad de construir, la comunicación construye y para eso debemos estar preparados y formados para hacerlo respetando los principios éticos que no solamente rigen la vida del periodismo sino también la vida de las personas. Hoy la tecnología nos da amplísima posibilidad de poder mejorar nuestra actividad profesional, de poder mejorar nuestra actividad humana, teniendo como herramienta la comunicación a través del periodismo. No somos periodistas porque tenemos un título universitario como tampoco somos periodistas porque tenemos una grabadora cuando hicimos un programa de radio o escribimos un artículo o aprovechamos la libertad de expresión para cometer cualquier barbaridad a través de los medios de información. El periodismo es una profesión que se ajece con convicción y con respeto a la verdad. Así como en cada casa cuando nos invitan y vamos, respetamos que nos inviten y estemos allí, el periodismo aloja a muchas personas que de repente no abrazaron la profesión como tal, pero hacen de esta una herramienta de servicio social y creo que hay que respetarla. Y la forma de respetarla es hacer las cosas bien. Y hacer las cosas bien significa actuar desguardando siempre el principio de la verdad. Somos seres humanos, por tanto no somos perfectos, pero tenemos la gran posibilidad de construir el principio de solidaridad, de subsidiariedad y el principio del bien común que regula nuestra vida en la sociedad tienen que ser un motivo especial para ver cómo actuamos los periodistas. Y actuamos desde diversas trincheras, desde un medio de comunicación, desde la producción de un programa, desde la edición de un video, desde la comunicación corporativa, en fin, desde distintos aspectos de la vida humana, podemos hacer periodismo, pero hay que hacerlo con respeto. Hoy, en un mundo donde la violencia y la corrupción parecen incontrolables, debe ser el periodismo una herramienta que ponga el pecho y ponga la cara para sumar, para construir. Porque el periodismo también cumple una función fiscalizadora, no acusadora, fiscalizadora, porque somos testigos y vivientes del accionar público, sobre todo de personas que fueron elegidas por voto popular. No aquellas que de repente fueron designadas por designación de manera particular, sino aquellos que son de voto popular y que también merecen que nosotros tengamos una labor de fiscalización para ayudar y sumar al trabajo que ellos quieren hacer. En ese sentido, la reflexión profunda para entender el periodismo como una vocación es vital hoy en día. Muchos de repente en nuestra provincia no tuvieron la gran posibilidad de hacer una carrera universitaria. Eso no es un argumento para no actualizarnos, porque hoy el mundo del Internet nos da amplísimas posibilidades. Buenos días. Nuestro agradecimiento a la municipalidad por haber tenido ayer de designarnos, de ser uno de los que ya sea creadores a este homenaje, tal vez inmerecido. Bueno, lo aceptamos con la humildad de siempre. Para continuar en la brega, en la brega como ya lo señaló el señor acá, Carlos Teantas, iniciamos precisamente desde 1976 como colaborador, por escrito, enviando, no nos daban por llegar los teléfonos, eran manijas, eran bitis, estaba ya en la radio de unión y el señor Rostarastacho era bravo, estaba ya en el año 1967, conjuntamente con nuestro compañero Ronald Rourney Ortiz, iniciábamos ya la programación radial, ahora estoy hablando en forma anónima, al comienzo, sobre el deporte. Les agradecemos, pero algo estaba recordando, ¿no?, que para los honores, yo creo que las personas debemos ganar, al menos lo entiendo humildemente, y para modesto de ver las cosas, en verdad que todavía tengo la duda, cumplido, porque cuando iniciamos la programación con Ronald nos hicimos planes también, no planes para sentimentales, para casarnos, buscar a la mujer de Suyane, casarnos, sino que trabajar, y nos tocó vivirla más dura, porque Alianza días atrás había sido eliminado de las posibilidades que tenía para llegar al fútbol profesional, pero seguimos, no nos familiarizamos, otro de los planes, al menos lo recuerdo, Ronald tiene mejor memoria, era poder luchar para que la actividad deportiva continúe, hay que recordar que Suyana tuvo representativos a nivel regional y nacional, tenemos aparte el fútbol, el voleibol, el ciclismo, el boxeo, con algún par de campeones nacionales en boxeo, el ciclismo ni a ver, como uno de Marcabelica, con Mosquita Aguirre, y otro santo, ¿no?, Lundonur, etc., etc., en boxeo, igual, Américo Alta fue campeón nacional, Richard Sonabas, Mercedes Espinoza, Meche, que simplemente se le conocía, a nivel internacional, y otros que se escapan en estos momentos, en la memoria, o que vamos a entretenerse en el vacío. Hay mucho que decirles a ustedes en nuestra trayectoria, y humildemente la continuamos ahora a través de Radio Bellavista, después de haber estado estilando con Radio La Capuyana, o Radio Suyana primero, luego con Radio La Capuyana, y otras, pero anidamos desde el 2006, en Radio Villavista, por ahí vamos, de todas maneras, con caloneadas de orejas entre los dueños de la radio, y ahí continuamos, gracias a Dios, yo creo que el vino reentor nos permite estar por aquí todavía, no sabemos hasta cuándo, este es un reconocimiento a nuestra persona, y vaya una vez más a nuestro agradecimiento, señor Cesar Lí, y a todos los que tienen que ver con el municipio. Algo le decía, que nos quedamos, no era luchar por la infraestructura deportiva, los escenarios, hay, mini coliseos, lo hay, plataformas, pero queríamos algo grande, y lo deseamos. Desde 1986 que aparecieron otras radio, y ya comenzamos a trabajar ya con competencia, acá en el deporte, porque antes competíamos con los de Piura, Atalara, Chiclayo, y hasta de Lima, que venían a hacer transmisiones por acá, y luchamos, y seguiremos luchando ahora con ellos, que han llegado a los jóvenes periodistas, comunicadores, en las radios, etcétera, etcétera, para seguir peleando, y creo que la pelota está en, o la bola está en la municipalidad, sobre todo por ser dueños del estadio, para que se haga más de lo que están haciendo, para mejorarlo, para que termine el conflicto judicial, que ojalá, bueno, se va a saber si va o no detenido las personas involucradas en este momento de la corrupción, pero lo otro es luchar para mejorar el estadio campeón del nacional, campeón nacional del 36, que tiene una gran historia, que tal vez se ignore, pero ese recinto tiene pues muchísimo que contar, a ver si se le permitiera hablar, muchísimo, escenario testigo, de tantas cosas buenas y malas, que también se han rechazado ahí, ojalá, 13 millones se ingrutieron para la tribuna, 5 millones para el coliseo, no nos sirve para nada, desde el 2010, tenemos ahí cerrado el estadio, para el jugo profesional, así que los dejamos, con esta deuda que tendrá que cumplir algún día, tal vez los que están no lo hagan, pero que dejen cuando menos algo ya proyectado, para que los que vienen después, lo puedan cristalizar, nuestro agradecimiento a ustedes, a todos los presentes, a la muchachada que está haciendo periodismo, racial, escrito, televisivo, a don Lucho Tolla, que ya lo encontramos caminando en el periodismo, cuando nosotros nos asomamos ahí, a Radio Suyana, Pablo Lucrocio fue el que administraba la radio, como periodista, y que nos dejaba de trabajar, siempre corrigiendo todo lo que íbamos a hablar primero. Gracias a Dios, gracias a la Municipalidad Provincial de Suyana, que me solicito que haga una semblanza, sobre el profesional de Nelson Peñavera. Bueno, les cuento, Nelson Peñavera Castillo, Jesús María de Nación, Jesús María de Nación, en el año 1976, es licenciado en Ciencias de la Información, por la Universidad de Piedra, aunque escribió y publicó su primer artículo, en el año 1986, su trabajo en medios, comenzó en el año 1993, mediante Radio San Pedro Chanel, y Radio Nuevo Nuevo, de la que llegó a ser director de noticias, cuando yo me fui, en el año 98-99, también trabajó como productor, su profesor en Radio Estación Latina, en Chepey, La Libertad, en el mil novecientos noventa y ocho, hasta que se involucró con Fedelebría, en Malvin, las peoras, a fines de mil novecientos noventa y nueve. Lanzó Factor Tierra Next, entonces, Factor Tierra, en octubre de dos mil, desde donde cumplió un tema sobre desarrollo y medio ambiente, por esa experiencia participó en los documentales de Choropampa, El Precio del Oro, en el año dos mil dos, y Tapogrande, Mancos, Minería, Muerte, en el año dos mil seis, de Guarango, Cine y Video. También fue productor de campo del documental, La Cuna Negra, en el año dos mil nueve, de Michael Wex. En el dos mil once, lideró el equipo que obtuvo el Premio Nacional Ciudadanía Ambiental, a la mejor campaña en medios de comunicación, por difundir internacionalmente a la comunidad de Malingas Piura. El premio fue concedido por el Ministerio del Ambiente del Perú, y la Conquificia Universidad Católica del Perú. Es autor de libro motivacional, Yo Tengo la Magia publicada en el año dos mil trece, por Smashwork.com, disponible en iTunes y Bar de San Pablo. En el dos mil trece, apareció una serie documental de la cadena Historia de Latinoamérica. En el dos mil trece, fue reconocido debido a su trabajo a favor de la educación por la primera vicepresidenta de la República del Perú. En el año dos mil quince, coasumió la coordinación de la estrategia Un Millón de Pien, el departamento de Piura. Actualmente reside en Suyana Piura, que escribe una columna de opinión para el Nacional Piura, que es un diario digital, es asesor de estrategias de incidencia y mercadeo social, y también ofrece conferencias de votos medicinales para jóvenes. Bueno, nuestra felicitación también, porque el factor tierra.net está cumpliendo hoy día, precisamente, 16 años. Mi productora línea, que está presente, porque, es más, me quito el teléfono hace un poquito, sabe que hace dos años hicimos una sorpresa y reconocimos a uno de nuestros compañeros a través de la municipalidad, y nos costó cerca de una semana convencerlo de que era un reconocimiento que hacía la provincia de Suyana por su trabajo. A mí me avisaron hace quince días y todavía me cosa trabajó creerlo. Así que, gracias, la verdad. En primer lugar, quiero darles las gracias a mi familia, que ha hecho posible que tenga esta profesión, que haya podido llegar tan lejos. Han sido los cómplices, a veces a reinadientes, pero a veces me han impulsado mucho de este trabajo que he hecho. Alegimos, en la persona de Lucho Correa, nuestro coordinador y vicepresidente del factor tierra, que con él hemos empezado toda una línea de investigación que seguimos ahora, que la estamos empezando, por la que estamos ahora luchando también, porque creemos que, abriendo paso a la historia de la ciencia, estamos abriendo paso al conocimiento y también estamos abriendo paso a que nuevas personas, nuevas generaciones puedan inspirarse y puedan, de alguna manera, continuar el trabajo que estamos comenzando nosotros y nosotras. A la familia de nuestros compañeros, porque a veces tenemos que robarnos dos o robarnos das por un momento, pero en realidad es para ese trabajo. A mis colegas, a todos y cada uno, a todas y cada una, porque básicamente esto que tengo acá no es obra mía solamente, sino que es obra de ustedes también y lo comparto con todos y todas ustedes. A Miriam y a Oscar, que en realidad fueron las dos primeras personas que me dieron la oportunidad de comenzar el periodismo allá por 1993, cuando la radio se llamaba W9.3. Y empezamos, hacíamos el noticio a las 6 y media de la mañana, estábamos a hablar de ella. A Nelly, que está presente. Nelly es nuestra editora regional de Piura y también es la que supervisa toda la plataforma de CACORTIERRA.net. Gracias también porque sin ti esto sería totalmente imposible. Y quizás un poco la reflexión para este día es decirles que una cosa que he aprendido en estos años, en estos 16 años que tenemos ya en CACORTIERRA y estos 10, no, 12 años que tenemos en el regional de Piura, es que en realidad el periodismo ya no se puede encerrar en nuestra comunidad. Las tecnologías de la información nos desafían a que ahora saquemos a nuestra realidad más allá de nuestras fronteras. La internet y las nuevas tecnologías están haciendo posible todo eso y el desafío nuestro es creernos que su llana puede ser el centro del mundo. Antes teníamos que irnos a Estados Unidos o Europa o otro país desarrollado para poder sacar nuestras voces al mundo. Ahora lo podemos hacer desde acá. Y lo importante ahora es no solamente informar a nuestra comunidad cercana, sino también informar a la comunidad internacional. Y en ese sentido su llana tiene mucho potencial y de eso es de lo que nosotros tenemos ahora mismo, y empezar a concienciarnos y a trabajar. Tenemos potencial como su llana, y su llana puede dar mucho más. Y en ese aspecto nosotros y nosotras todos y todas estamos llamados y llamadas precisamente a hacer esa parte de empezar a trabajar. Y finalmente, si es que queremos conquistar el mundo, no nos olvidamos que a veces hay que hablar en otro idioma para poder llegar. Finalmente, gracias otra vez, y como siempre a eso se lo dedico, a las nuevas generaciones y en especial, no está acá, pero a mi sobrina Luciana, ojalá que ella continúe el trabajo que estamos haciendo. Muchas gracias. Y lo que significa dar a conocer la verdad de la noticia a tu ecuatoria ciudad. Les reitero mi sincero agradecimiento. Con esta palabra declaro cerrada esta sesión solemne. Amigos, colegas. Ojalá, justo ha sido bastante claro en lo que es hacer periodismo. Y espero que el día de ayer haya sido un día especial para nosotros, pero un día especial de reflexión, para saber qué estamos haciendo y cómo estamos haciendo periodismo. ¿Qué es lo que aportamos nosotros para el crecimiento de nuestra provincia? Quiero repetir lo que dije el día de la noticia, que efectivamente valió la Caja Municipal. El periodista tiene que aprender a mirar la vida con los ojos de Cristo. ¿Y qué es mirar la vida con los ojos de Cristo? Es ser justos en busca de la verdad. El periodista tiene que buscar la verdad, cuesta o de cuesta. Por un periodismo libre e independiente que se puede avisar en la bandera del periodismo y que pase de la fiel esperanza, saludos a todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! Lucho. Ya te vamos, ahorita la copa.